El plenario legislativo acordó dar agilidad al proyecto 23.769, dispensándolo de todos los trámites. La iniciativa, aseguraron algunos legisladores, es de vital importancia para finalizar el proyecto de circunvalación norte, porque cambia el uso de un terreno y lo traslada a la municipalidad de Huecoechea. Sin embargo, algunos parlamentarios criticaron al gobierno por no convocarlo a tiempo. No es el único proyecto importante para el gobierno que el gobierno no convocó. Los proyectos para sacar a Costa Rica de la lista negra, los terminaron convocando hacia el final de las sesiones extraordinarias, cuando era urgentísimo y sigue siendo urgentísimo la aprobación de proyectos que merecen una discusión incluso más profunda, porque ahí sí estamos hablando de modificaciones a la legislación tributaria costarricense. Y que el gobierno haya dejado esto para el puro final de las sesiones extraordinarias, para que los diputados tengamos que correr a ver qué aprobamos para poder cumplir a tiempo con la Unión Europea, realmente es una irresponsabilidad mayor. Además, se indemnizará la municipalidad para mejoras realizadas en más de 47 millones de colones. Este proyecto vial tiene más de 40 años luchando contra la burocracia, tropezando con procesos complejos de expropiación, limitaciones presupuestarias y rivalidades políticas, pero hoy los y las costarricenses estamos por fin conociendo los frutos de décadas de trabajo. Esta carretera tiene el potencial de atraer inversiones, estimular el crecimiento empresarial y crear oportunidades de empleo. Es bien sabido que a medida que el transporte se vuelve más fluido y conveniente, las empresas pueden expandir su alcance accediendo a nuevos mercados y clientes que antes eran difíciles de alcanzar debido a desafíos y costos logísticos. Los legisladores también aprobaron en primer debate en segunda legislatura el proyecto 21.630, que adiciona a la constitución política el derecho fundamental al deporte y la recreación. que une también la vida comunal y que une las preocupaciones, sin duda alguna tiene que ver con el desarrollo comunal, con el desarrollo local y en el desarrollo comunal, en el desarrollo local, pero también en el desarrollo de las personas, está el tema del deporte, la recreación, el arte y la cultura en el centro. No como aspectos decorativos, no como aspectos momentáneos, no como aspectos que decoren un plan de gobierno, sino como aspectos que nos garantizan no solo un desarrollo humano más próspero, sino también nos garantiza tener mejores ciudadanos y ciudadanas. En el periodo de sesiones ordinarias aperturado el día de hoy, los diputados tienen ya más de 630 puestas a despacho. También acordaron realizar un debate arreglado el próximo 9 de agosto en una sesión extraordinaria para discutir sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.